Buenas tardes, saludos, aquí estamos Chambiando Hay saludos de parte de su compa madre para cada uno de ustedes Aquí con un pequeño video más Con esta bella tardecita avanzando de norte a sur Qué bonito se ve la verdad Bonito, bonito la tardecita Aquí venimos llegando ya mero a Santana, Sonora A ver, nos tocó Chambiar, Domingo Laboral Domingo 22 de Enero del 2023 Domingo 22 de Enero del 2021 Se alcanza como que a ver la luna del lado derecho Arriba en la esquina hay un lotero El que sigue más abajito del lado derecho es la luna Apenas se alcanza a mirar la ruedita Casi como si se fueran haciendo un eclipse o algo, no sé Que hay bien bonita Bien bonito que se mira Bien bonito Saludos y más saludos mi gente Saludos y más saludos para todos Ahí le estoy grabando un pequeño video De lo que es esta bonita tarde Aquí llegando a Santana, Sonora Saludos también para mi gente de Santana, Sonora Ahí hay gente de Santana, Sonora Bien, bien bonito el número Ahí va a atardecer Son las 6.37 de la tarde Está un poco fresco hoy Un fuerte frío, muy fuerte Estuvo menos 5 grados ayer Menos gales, ¿no? Pues que es casi igual el puro clima Pero todo muy frío Santana, Sonora Bienvenidos a Santana, Sonora Bienvenidos a Santana, Sonora Sonora Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Restaurante, Doña María Cafetería, Doña María Quedotes, taquerías La Universidad de Sonora La Universidad de Sonora La Universidad de Sonora Octazón Construjamos La Universidad de Sonora Elba Elba, hotel, gimnasio, alberca Ese hotel está muy bueno, el Elba Para toda mi gente que viene de visita por estos rumbos La villa, hotel también Misión hotel para toda mi gente que viene a visitar Santana Aunque va de pasada Seguros a Estados Unidos Hay oficinas de seguro Para los que van a Estados Unidos Santana tiene todo Y todo aquí a la pasada Muy bueno, muy bonito Santana de noche Se mira muy bonito Salud a toda mi gente de Santana Buen viaje, dice que sea Santana, Sonora Salud y bendiciones para toda mi gente de Santana, Sonora Bueno mi gente, les dejo este pequeño video Un video más pequeñito Ahí pasan a Santana, Sonora Salud y bendiciones a cada uno de ustedes Ahí les grabé un pequeño video No me voy a dejar de entrar en el video No me voy a dejar de entrar en el video